Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Yo soy Enrique y el día de hoy quiero platicar con ustedes un poco sobre un libro que me fascina. Tuve la oportunidad de leerlo ya hace varios años. Es un libro sobre liderazgo y lo recomiendo ampliamente. Cuando lo leí la primera vez, la verdad es que me llamó mucho la atención porque se me hizo un libro muy digerible, muy amigable, muy fácil de entender y hablaba de liderazgo de una forma muy diferente. Yo estaba acostumbrado a ver la mayoría de los libros de liderazgo muy directos, especificándote qué puntos hacer, qué puntos no hacer, algunas recomendaciones. Y en este libro te lo contaba de una forma diferente a través de una historia en la cual en nuestras actividades cotidianas puedes estar implementando el liderazgo. ¿Cuál es ese libro que tanto recomiendo? Es este. Es de Robin Sharma. Él tiene ya diferentes libros, muy buenos todos, o por lo menos los que he leído. Y este libro se llama El líder que no tenía cargo. Y justamente de lo primero que quiero hablar, quiero compartir contigo un poquito del aprendizaje sobre este gran libro, es que no necesitamos un cargo, no necesitamos un puesto alto, hablando jerárquicamente en una compañía, en un negocio, para ser líderes. Para ser líderes no importa el puesto, no importa el lugar, tiene que empezar por ti. ¿Y cómo vas a generar eso? Por la mentalidad. La mentalidad que tú tengas va a ser clave, va a ser lo que va a marcar la diferencia para poder conseguir un crecimiento continuo y lograr tener éxito. En cómo vas a cambiar esa mentalidad, en tus actividades día a día, en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. Hay múltiples cosas que podemos hacer. Uno de estos puntos clave puede ser la mejora continua. La mejora continua en nuestras actividades diarias. Adiós, apatía. Ese es el objetivo principal. Y hacer las cosas con muchísimo mayor ánimo, con más ganas, de una mucho mejor forma. Eso es algo que va a estar ayudando. Cada día buscar ser más eficientes. Cada día buscar generar mayor valor en todas las cosas que estamos haciendo en nuestra compañía, en nuestros negocios. Y eso va a hacer que poco a poco, si cada día vamos mejorando, aunque sea un poquito, vamos a tener muchísimo más éxito. Y por lo tanto, lograr todos nuestros objetivos que tenemos establecidos. Número dos, capacitarte, ser el mejor. Que estés tan capacitado, que tengas tanto conocimiento, que sea imposible que no llame la atención. Prepárate. ¿Cómo te vas a preparar? A través de libros, a través de audios, a través de seminarios, a través de asociación con personas exitosas. Hay muchas formas, pero tú tienes que capacitarte para ser el mejor en lo que te estás dedicando. Si a ti te gustan las ventas, tienes que volverte un experto. A aprender de las personas que tienen el mayor número de ventas en tu compañía. De personas que no solo han escrito libros de ventas, sino que también lo están implementando en que cierran ventas multimillonarias. Que tienen negocios súper exitosos. Porque de ellos vas a lograr aprender muchísimo. Si tú eres un profesor, tienes que capacitarte para ser el mejor profesor en tu área. Tienes que aprender diferentes dinámicas, aprender a utilizar diferentes herramientas, aprender a hablar en público para lograr transmitir realmente lo que quieres, etc. ¿Cuál es el objetivo? Que te capacites en el área que tú realmente quieres y que tanto te gusta. Exígete ser mejor. Ese es otro punto. Exígete ser mejor. Busca salir de tu zona de confort. Busca ser mejor cada día. Si te das cuenta, están muy relacionados cada uno de estos puntos. Sea auténtico. Sea tú. Sea real. O sea, no busques. Sea aprendiendo de otras personas, pero no busques ser otra persona. No. Cada persona tiene una propia historia y esta historia va a generar muchísimo, muchísimo valor. Entonces, sea auténtico. Sea tú. Sea sincero. Sea transparente. Esto va muy relacionado a la parte de la ética, que es algo fundamental con esta parte del liderazgo. Porque cuando estamos hablando de liderazgo, si tú te quemas una sola vez, uy, eso puede ser algo grave por muchos, muchos años. Entonces, checa cuáles son tus valores y busca que tus acciones, que lo que estás diciendo vaya completamente alineado a esto. Y sobre todo, busca generar valor. Generar valor para la empresa en la que te encuentras, para el negocio en el que te encuentras. Genera valor a tus amigos. Genera valor a tu familia. Realmente preocúpate por dejarles un granito de arena que a las personas los haga más felices. Que a las personas los haga aprender algo cuando estén contigo. Que las personas cuando estén contigo realmente se sientan bien. Que realmente digan, claro, me gusta hablar con esta persona. Me gusta hablar contigo porque estoy aprendiendo cosas nuevas. Porque me pones atención. Porque me escuchas. Porque me orientas hacia dónde ir. Etcétera. Y estos puntos que te estoy diciendo ahorita para arrancar son los primeros que se recomienda en este libro del líder que no tenía cargo para implementar el liderazgo empezando con tu mentalidad y con tus acciones. Otra situación que llega a plantear mucho este libro es que de las situaciones más complicadas es donde surgen los líderes. Y eso es algo muy, muy cierto. Porque si estamos en un ambiente tranquilo, en un ambiente donde no hay desafíos, donde no hay retos, realmente no nos obliga a la situación a tener un mayor conocimiento, a dar ese paso fuera de la zona de confort, a hacer cosas diferentes, a generar esa creatividad. Entonces, cuando estamos en un momento complicado, realmente nos estresamos, realmente nos podríamos complicar y puede haber momentos en los que se nos complique todo, que estamos completamente cerrados, que sintamos que tenemos el mundo encima, que te duele el cuerpo, el estrés, te deprimas. Son situaciones que a todos nos podrían llegar a pasar, pero hay que seguir avanzando. No importa cómo te encuentres, hay que seguir avanzando, hay que dar un paso, otro. Al principio vas a estar muy lento, te va a costar mucho trabajo, pero poco a poco vas a ir agarrando un ritmo para poder conseguir una mejor salud, para poder conseguir mayores ventas, para poder estarte capacitando cada vez más, para poder crecer tu negocio, etcétera. Ok, entonces, acuérdate que en los momentos más complicados es cuando se generan los mejores líderes y tú puedes salir de esa zona. ¿Cómo? Apaláncate, apaláncate, hay muchas herramientas hoy en día que podemos utilizar. Me encanta porque puedes estar en tu casa y en la computadora, hay muchísimos videos motivacionales que te inspiran de reflexión. Puedes contactar a personas que te podrían ayudar, puedes platicar con algún amigo, incluso aunque esté a miles de horas te puedes conectar en cuestión de minutos. Busca con quién asociarte, busca de dónde aprender para que sea muchísimo más fácil esta salida. Y busca lo bueno en cada una de estas situaciones complicadas. Como bien te lo decía, cuando estamos en estas situaciones, hay veces que no vemos la luz. Y esos momentos realmente no son nada deseables, pero nos toca vivirlos a todos en diferentes momentos. Busca lo bueno, busca aprender, busca este aprendizaje para convertirte en una mejor persona, ser una mejor versión de ti mismo y seguir adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el primer, uno de los primeros puntos que te mencioné en este libro? Que no necesitas un cargo para ser líder, todo va a empezar por ti. El segundo es que en los momentos complicados es cuando surgen los mejores líderes. Número tres, crea relaciones fuertes. Busca relaciones fuertes. Y este punto es muy, muy, muy importante. Porque con las personas que te van a estar asociando, te van a estar ayudando, te van a estar impulsando para tú poder crecer junto con ellos. Busca relaciones que puedan durar años. Relaciones que te estén aportando valor, que sea un ganar, ganar completamente. De negocio, de amistad, de tu relación de pareja. Todo esto va a ser clave para que puedas conseguir este crecimiento. Pero, ¿cómo lo vas a conseguir? Realmente, preocúpate por la otra persona. Preocúpate por escucharlo, por ponerle atención, por ver cuál es el momento que se encuentra viviendo esta persona. Ponte en tus zapatos. Incluso, a lo mejor, podrías estar hablando de repente con una persona que a lo mejor en ese momento no te está agradando la situación, lo que te está comentando. Pero no sabes cómo estuvo su día. No sabes cuáles son los problemas que tiene en ese momento. O podrías ser completamente al revés. Te encanta hablar con una persona y probablemente atrás la persona está viviendo un momento extraordinario. Entonces, hay de todo, hay de todo, pero hay que poner mucha atención en escuchar a las personas para realmente poder buscar generar unas mejores relaciones que nos generen más valor a todos. Busca ayudar, busca ser servicial y esa forma tus amistades realmente se van a sentir bien contigo. Y tú te vas a sentir bien con ellos y eso va a ser algo muy, muy, muy padre. ¿Ok? Y el número cuatro es confía en ti mismo. Bueno, si una persona puede lograrlo, cualquiera puede. Y eso es algo que me encanta del liderazgo. Porque en el liderazgo tú estás aprendiendo de personas que ya tienen éxito, de personas que ya tienen un resultado. Y te puedes apalancar de qué hicieron, de qué no hicieron. Entonces, no es que tengan tres ojos, no es que tengan cinco brazos, no es que hayan hecho algo súper, ultra, mega, extraordinario. Todos pasamos por obstáculos, todos pasamos por diferentes retos. Pero si una persona puede tener éxito, todos podemos conseguirlo. Y tienes que creer en ti mismo y te lo tienes que repetir día a día. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y muy probablemente las primeras veces no te vayan a funcionar las cosas. No importa, no te preocupes. Tú tienes que seguir adelante. Eso es algo bien, bien importante. La grandeza exterior comienza con tu interior. Y eso es algo que no se te puede olvidar. Trabaja en ti mismo, capacítate, busca hacer esta mejor versión de ti mismo. Sigue luchando por tus sueños. Hay excelentes libros que te pueden ayudar a tener este crecimiento. Yo te recomiendo el día de hoy este gran libro de Robin Sharma. Y espero que este pequeño video te pueda funcionar. Te deseo lo mejor. Tenga un excelente día. Estamos en contacto. Sigue con todo por tus sueños. Nos vemos.